Iglesia de la Santa Fe del Oriente Cristiano, Comunión Católica Ortodoxa, Colombia Comunión Católica Ortodoxa, Comunión Católica Ortodoxa, Comunión Católica Ortodoxa, Colombia Comunión Católica Ortodoxa, Colombia Comunión Católica Ortodoxa, Colombia Comunión Católica Ortodoxa, Colombia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia Ortodoxa Siria fue rápidamente elevada al rango de patriarcado, pero el amplio territorio que estaba bajo su jurisdicción se disminuyó posteriormente. El patriarcado de Constantinopla tomó una parte de sus provincias. Otros se declararon autónomos como Persia en el año 410, Chipre en 431 y Jerusalén en 451, año en que el concilio de Calcedonia provocó una ruptura más radical. El dogma cristológico de las dos naturalezas fue de hecho muy discutido en Oriente. El patriarca de Antioquía se declaró resolutivamente monofisita. Una sola naturaleza en Cristo se trató de explicar las dos naturalezas de Jesucristo, pero fue en vano. Los calcedonios y no calcedonios se enfrentaron duramente. Los no calcedonios, hostiles a la dominación de Bizancio, favorecieron en el siglo VII la entrada victoriosa de los árabes musulmanes en Siria. Estos últimos respetaron solo parcialmente las libertades prometidas a los cristianos, pero en general los calcedonios tuvieron una vida más fácil que los otros. En el siglo XVI, el movimiento de unión con Roma, dirigido notablemente por los capuchinos, penetró ampliamente la iglesia siria y la idea de una iglesia católica siria tuvo lugar. En 1781, un obispo que fue elegido patriarca profesó la fe católica, seguido por algunos fieles y parte del clero. Pero la otra parte eligió a su propio patriarca y la jerarquía ortodoxa siria persistió. Ligados a la historia compleja del patriarcado de Antioquía, se formaron otras dos comunidades. De hecho, en el siglo XVII, una parte importante de la iglesia siro-malabar en la India se volvió hacia el patriarcado ortodoxo sirio y se puso bajo su jurisdicción. Esta constituye ahora una iglesia semiautónoma. En 1930, una parte de esta iglesia se convierte católica manteniendo el rito sirio. Esta es llamada la iglesia malancar. El patriarca de la iglesia siria reside en Damasco, en Siria. Los obispos ortodoxos sirios están presentes en Jerusalén desde el año 793, pero están de manera permanente desde 1471. En la actualidad, la comunidad ortodoxa siria en Tierra Santa es poco numerosa. Tiene 1.500 fieles concentrados en la zona de Belén y Jerusalén. El arzobispo reside en Jerusalén, en el monasterio de San Marco. Los ortodoxos sirios tienen potestad en la iglesia del Santo Sepulcro y disponen de una capilla, donde al amanecer de cada domingo celebran la liturgia. El rito sirio se realiza en lengua siria y las lecturas se hacen en el idioma local. La plegaria eucarística principal es la anáfora de Santiago. La liturgia de la misa comprende tres partes llamadas respectivamente el sacrificio de Melquisedec, el sacrificio de Aarón y el sacrificio de Jesucristo. Muchas oraciones nacen de la tradición judía y testimonian que la iglesia siria es en parte heredera de las comunidades judio-cristianas. La situación política y económica es difícil para esta comunidad y su desarrollo. Sin embargo, la iglesia ortodoxa siria demuestra un dinamismo sorprendente y es capaz de enfrentar sus problemas actuales. Trata de asegurarse un futuro en Tierra Santa.